¡Hola! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a mi canal, soy Frank 69 de Zona de Gamers y bueno, ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a correr. ¿Con qué? Con una aplicación que tenéis en habla totalmente gratis, se llama Happy Run. Sí, señores, con esto vamos a correr. La verdad que no os penséis que vais a correr mucho. Cuidado. Esto es gratis y por ser gratis no vais a correr aquí un Iron Man ni mucho menos, ¿vale? Os van a trasladar a un ambiente de bosque y tiramillas pa'lante y pim, pam, pum, bocalla de atún a correr. La verdad que está bien para empezar a calentar cuando vayas a hacer algún otro ejercicio o alguna otra cosa. Puedes hacer, tiras pa'lante y después si quieres correr más, pues vuelves. Pero que vamos a correr así, corro sin la aplicación. Es lo mismo. Nada, os dejo el vídeo para que lo veáis. Aquí estamos en Happy Run y bueno, esto es muy sencillo, ¿vale? Tenemos un recorrido que hacer. Ahí es donde empezar a contar el tiempo. Y bueno, aquí, bienvenidos a Happy Run. Hablamos, yo qué sé, a what place the move forward. Importante that your head moves up and down when you run. Es decir, que movamos las manos hacia arriba y hacia abajo. Try a different amplitude to better understand how it works. Es decir, que contra más movamos, más estamos trabajando, ¿no? Entiendo yo, con mi poco inglés. Y bueno, aquí vemos diferentes niveles, ¿vale? Y esto tiene un único recorrido que lo haremos en una sola dirección. Y nada, oye, pues está muy bien. Pues si no puedes salir de casa ni nada, puedes echar aquí un ratejo. Cuenta el tiempo. No cuenta la distancia. Ese es un fallo que no me ha gustado a mí de eso. Hubiera estado muy bien que al menos aquí el tiempo y aquí la distancia que tú recorres. Porque ahora mismo no sabemos qué distancia vamos a recorrer. Entonces vamos caminando, ¿vale? Y ahora cuando empieza, pues ya empezamos a correr. Si hacemos movimientos más, más rápidos, así, más amplios, nos movemos más rápido. Si caminamos más lento, no caminamos más lento. Así que esto va bien para hacer ejercicio. ¿Qué es de lo que se trata? ¿Al fin y al cabo? Venga, vamos allá. Bueno, ya estamos llegando a casa al final. Y bueno, 82.4. Un minuto y 20 segundos más menos, ¿no? Estoy notando ya el sudor. Esto está bien, ¿no? Y bueno, ahora aquí ya acabarías. O podrías descansar un poco. Y hacer el recorrido a la inversa. Vamos a tomar un poquito de aire y vamos a darle caña a la inversa. Vamos a tomar una inversa. Trabajo el complejo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahí ya vemos la salida. Parece que hemos tardado menos. Vamos a ver qué va a ir, ¿no? Bueno, como hemos pasado por la salida, el contador ya ha contado. Bueno... ¡Madre mía! Esto es Happy Run. Para Run, Run, Run. Correr, correr, hasta morir. O hasta reventar. Pues nada, chicos. Espero que podáis hacer ejercicio en vuestras casas si no podéis salir con Haban. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!